Nuestro pueblo, el pueblo venezolano, con el presidente Chávez, aprendió a luchar. Gracias por estar aquí, gracias por este acto, y aprendamos y aprendemos del legado del comandante supremo Hugo Chávez, de Chafí, y de todos nuestros niños que no están con nosotros en este momento, pero nos enseñaron como dos niños a caminar desde Chiquitó. Aquí estamos. A una masa concientizada, no pueden con mediática imponerle nada. Nuestro pueblo movilizado es fuerza que avanza sin parar. Como el orinoco al mar ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Cualquito! ¡Para la calle! ¡Para la calle!